Hola, soy Tio193 y por ejemplo son metros milagres se me conocen, pero me venciendo y voy a estar haciendo un vlog hasta mi casa entonces que cuando subamos al colectivo que por supuesto está ahí les hago así hay malditos entonces nos vemos, bye bye bueno la plaza preferida todavía no arrancamos todavía no arrancamos ¡ahhh! me te voy a andar ¡sacrimos! 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 Estamos en el colectivo y como siempre esta plaza preferida la del barrio pasa un auto acá acá otro auto persona es la única persona en el mundo mundial que pasa pasa otro auto que pasa a esta hora después de todo lo del cultivo también les quería contar cuando se va a este colectivo que van a tener otro blog van a tener otro blog van a tener otro blog personas que pasan por el día del amigo con mis otros amigos a las 12 si esperense otra persona que es todo el colectivo bueno ya arrancamos señores arrancan, arrancan siempre arrancan en la plaza y alguien en la plaza y alguien en la plaza y alguien bueno ahora lo que van a ver es único ojo personas dándose un beso no lo sigo grabar pero personas dándose un beso personas dándose un beso no se ven no se ven bueno si no lo vi otro auto quiero el municipio de Loma de Zamora esperen no te vayas no te vayas léanlo léanlo persona 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 oh por dios esto va muy rápido oh por dios santo otra persona personas muchas personas hoy también hay video de mi otro canal de juegos de plantas versus zombies que ya chicos lo vamos a terminar esta saga esta saga de plantas versus zombies lo vamos a terminar ah no me olvidé de que todavía no se termina la saga miren esa casa ahí en esa casa vivo yo jaja 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 es gracioso porque recién me acabo de pegar la cabeza contra el vidrio yo soy un inútil te hago eso son retrasado bueno chicos ahora voy a esperar un rato y nos vemos cha cha nos vamos el colectivo saluden al colectivero cha cha mira mira esta doblada mira esta doblada amigo se abriendo la puerta y hola adiós al colectivo saluden todas perfumería ay autos personas bueno esperen un poco cambio de planes saluden al colectivo se hizo todo un lío ahí pero vamos a ir a esa verdulería llegamos dios saben que soy un youtuber bueno esperen hay un chico ahí uuuus uuuuus aaa es que es fruta amigo me gusta este auto amarillo déjenle en los comentarios si uuuuwaa me cagué todo esta cortina de mierda chicos va a ser mi hora de comprar uuuuuh Vamos a entrar ¿Cómo me vieron? Bueno, bueno Tuve que salir porque ya me daban cuenta De que la señora estaba viendo De que yo Me parecía que estaba grabando para entrar en el lugar Entonces tuve que salir Ajá Cosas que pasan cuando sos youtuber Están pintando, amigos Bueno chicos, se piden que se me estoy quedando sin batería Tengo que llegar Al fin nos fuimos Ahora volvemos a grabar Estamos yendo a mi casa Quieres hacerle ver tu Donde grabo yo Y como grabo yo De dormida Con ganas de descansar Encima el sol ¿Qué va a hacer luego? Ja, ja, ja Estuvimos con ese Yo ni lo conozco Ese es el que va a hablar de Marcela Pero ellos no saben lo que Quien es Marcela ¿Eh? Ellos no saben quien es Marcela ¿Quién? Ellos Ya, ya chicos Ya van a hacer El tour Van a ver que mi computadora No es una Computadora Sino que es una netbook Y por eso no puedo grabar Juego de terror Y Alejandro Vayan a Alomón O Salomón Algo así No me acuerdo Estoy mal De la garganta Más de Nos van a chocar Nos van a chocar Alemón Alemón J J Alemón Y T Que sería Youtube Vayan a Le dice Gracias Tiago Porque Vieron que Yo hice una Videoreacción Que me llamó Mariano Y todo Bueno Me dijo Gracias Tiago Y entonces Vayan Y esta es mi Casa Como ven Acá tengo Acá jugamos Con Axel Y esta sí Porque mi perro Estuvo Estuvo hoy Estuvo hoy A la mañana Y rompe Todo Entramos Y acá Están Dos pelotas No es mi culpa No es mi culpa Que me gusten Los cactus Se escuchan Se escuchan A mi perro No sé No sé Otra Ropa Au Basta Ya Acá